Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Yo digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Yo digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!